¡Vámonos a bailar sabrosos! ¡O no me las enseñes, malditos! ¡Vámonos a bailar sabrosos! ¡Vámonos a bailar, jóvenes! ¡Cucucucucucu! ¡Se metió la bomba ese! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cucucucucu, ya! Y ese tema para que bailemos y gocemos toda la banda presente ¡Para toda mi banda, buenas noches! J2P8 TV ¡Cucucucucun! Estas en la frecuencia de J2P8 TV ¡No te metas, Chucky! ¡Simón S2! ¡Llegó la bomba se me rey! ¡Cuando Miguel de Nesy too ese! ¡Eh! 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 ¡Súber a él! ¡J2P8 ! ¡Cucucucucucucu! ¡Cucucucucum! Dice la voz del Jaime Guzmán El gran encaso Cumbia El sabor El gran encantador Sabroso Vamos a bailar mi niño por never Saludos para todo Por la mitad por never Pon el pato secar listo El gran encantador ¿Cuánto te pones algo? Cumbia ¿Se la robaste al banco? Algo de Selena Gómez te pones por favor El gran encantador Puro cabecero Puro cabecero El gran encantador ¡Venga Bonito ya está bailando! ¡Vada el Chubilubis! ¡Vada la banda que encanta el barrio! ¡Vada la encantador! ¡Vada la encantador! ¡Vada los malditos simas la banda! ¡Vada el Chuchuco presente muy carnal! ¡Voy presente! ¡La encantador! ¡Vada la encantador! ¡Vada la encantador! ¡Vada la encantadora! 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 Vamos a bailar sabroso, mira Sabroso Sabroso Para el carnito Para el carnito que ya quieren agarrar Para el ingeniero de luces Atrás de la iglesia El gran encantador Vamos a bailar Que bailen las dulces Oye Miguel Hidalgo Ya se armó la humanidad Bailen los La 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 Se metió el mamá Se metió el mamá Para el copa puto choco Hora Oye Gran encantador Hora Hora Cumbia 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 Pueblana Nos vemos Mr. Chucky Sonido Cantador Salido Cumbia 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 Envision Cumbia Cumbia Ese can grav Cumbia 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 Cris ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!